La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. A ver, tensión de servicio, ¿no? Sí, directamente. Se me abrió. Hay un auto allá, ¿no? Sí. Es más, en el hotel también suele haber auto. A ver. Sí, vamos cortando distancia. Buena arma, buena arma, muy buena. Buenas armas, muy buenas. Bueno, el plan era que agarrara un auto de acá, pero acá no llamo. O sea que me falló el plan. El tema de los autos invisibles ya lo arreglaron, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Bueno, el juego no quiere que gane, es evidente. Evidente que si cuando te empieza a recortar el loot por todos lados... ... ... ... ¡Suscríbete! Bueno, a ver, acá hay que tirar algo, 5 A ver, esto va acá, esto va acá, esto va acá Y podemos ir así, sin curaciones ¡Suscríbete! Bueno, 3, me llevo esto, 4, me llevo esto Acá me llevo esto, 1, me llevo esto Y ya está todo el quilombo hecho, listo, ya estamos Viene acá, esto viene acá, esto viene acá Vamos a ver arriba si quedó algo Bueno, tenemos todo, bueno, listo Estamos súper adentro No es verdad que el juego quiere que ganemos No puede ser Bueno, vamos a jugar rata, ya te aviso Ya te aviso que todo va a ser muy rata No es verdad que el juego es muy rata Bueno, yo me esperaba un poco más de... Lanzabomba, acá No es verdad que el juego es muy rata No es verdad que el juego es muy rata Y el poste, mirá cómo quedó Quedó porque había un pájaro encima ¿Es así la cosa? Bueno, listo Estamos bien de salud, estamos bien de bomba De arma, de todo Bueno, hay que buscar un lugar para esconderse ¿Por qué cuando aprieto la E no se sube? ¿Por qué? ¿Por qué cuando doblo no dobla? Demolición sistemática ¿Por qué cuando aprieto la E no se sube? Casi, casi lo mismo Bueno, acá hay auto, pero ya tengo auto abajo 75, 45, me voy a llevar el que está abajo Bueno, al fin y al cabo este tiene menos todavía Pensé que tenía más, pero tiene menos Vamos a recurrir al juego rata Juego ratísimo Quiero ganar, así que juego ratísimo Chonkers Chonkers Speed Speedway Bueno, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Tendríamos que venir para atrás No, tenemos que venir para adelante Tendríamos que venir por abajo Por arriba Tendríamos que venir acá Más concretamente Tenemos que seguir toda la autopista Y en el pueblito Y en el pueblito doblamos Y etcétera Bueno, ya está Tendríamos que ir con el pie ¡Hero de todo! Tendríamos que ir ¡Hero de todo! Tendríamos que ir Alto ahí Había uno allá arriba Había uno allá arriba que ya no está más allá arriba Seguramente me sintió A ver, son un montón Ay, por un segundo no te mate Bueno, hay gente por todos lados, mi plan falló Hay gente por todos lados Hay gente por todos lados Me disparan cuando estoy en el aire Me disparan cuando estoy en tierra Me disparan en todos lados Qué nivel de manejo, papá Qué nivel de manejo Si no, para que me disparan Tengo que manejar autos sin ruedas Bueno, nunca me quedó el lobo en tan buen lugar Buenísimo Oh, está súper lejos El humo no me deja ver un caso Se están dando con todos los muchachos Con todos se están dando Me cago, no me diste nada No me diste nada No me diste nada Maldito No me diste nada Bueno, dale Tranquilo Bueno, estamos afuera Lamentablemente Hemos gastado un montón de material Al pedo Bueno, las dos bombas no surtieron ningún efecto Sin embargo ¿Qué me está disparando? ¿De allá? Bueno, muy bien Quedamos así Bueno, vale Bueno, vale Pensé que había alguien Bueno, estamos casi bien Casi bien Casi bien Cinco con vida Cinco con vida Tenemos una salida Tenemos la zona acá al lado Nadie sospecha que estamos acá Maravilloso Muchas chances Muchas chances Necesito que hay un par de bombas para tirar Pero A ver, son cinco Dos se están tirando allá Tendría que haber dos más por acá Que se debe estar persiguiendo O son team Bueno Qué bien Los que estaban allá Que yo le metí un tiraco a uno Esos dos murieron, ¿no? Esos que se estaban Contra-refregando allá Aquello Sí, me parece que deben haber muerto Además que le saqué la mitad de la vida Con un tiraco Bueno Tenemos acá cerca Acá arriba No sospecha que yo estoy atrás No sospecha No sospecha No sospecha Allá hay uno Son cuatro Cuatro somos Me viene la zona No puedo hacer nada Somos tres Este que está acá No se dio cuenta que estoy acá No se dio cuenta No se dio cuenta Lo que pasa es que si lo mato Si lo mato Después muero Mira que estoy adentro Ahí somos dos Somos dos, amigos Somos dos ¿Qué hacemos ahora? Porque esto está demasiado crítico Ah, no me da que el tipo está abajo Y yo estoy arriba Ay, te vi que estabas ahí Te vi No, me corrí justo Qué injusto el juego, loco Qué injusto Me corrí Me corrí La tecla no me respondió Ay, esto es por no tener bomba Desastroso 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 Bueno amigos Espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Compartir, comentar Dale a la campanilla Nos veremos la próxima Chau, chau Adiós Atención Aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos jornal Hola, mi nombre es Ramón Vélez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales